Amigas y amigos, soy Francisco Kiko Pino, de Yosmalal. Los invito a la próxima edición de la Fiesta Nacional del Chivito, donde me voy a estar presentando el día domingo 17 de noviembre. Voy a estar con toda mi música, con mi estilo, con los chicos que me acompañan y me gustaría que todos estén ahí para compartir una noche con música del Norte Neuquino.